Buenos días, bienvenidos a otro Insight La República. En esta ocasión nos acompaña el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Es economista y magíster en Economía de la Universidad de los Andes. Tiene un Ph.D. en Economía de la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos. Desde 1992 ha dictado cursos de pregrado y posgrado en la Universidad de los Andes. Ha sido profesor e investigador visitante de varias universidades, entre las cuales se incluye la Universidad de Harvard. Fue director ejecutivo de FEDESARROYO, gerente general de la empresa de energía de Bogotá, ministro de Desarrollo Económico, ministro de Transporte y director del Departamento Nacional de Planeación. Entre 2008 y 2011 fue director de la Iniciativa para América Latina en el Instituto Brookings, uno de los centros de investigación económica más prestigiosos de Estados Unidos. Desde septiembre de 2012 es ministro de Hacienda luego de haber ocupado la cartera de minas y energía durante la Administración Santos. Ministro, muchas gracias por acompañarnos hoy en la República. Gracias a ustedes, Paula, por la invitación. Me siento muy contento de estar nuevamente acá. Me alegra. Estamos a pocos días de la Junta de Ecopetrol. ¿Cree que es el momento de cambiar presidente de la empresa petrolera? ¿Cómo están las finanzas hoy? A ver, estas son decisiones que debe abordar autónoma e independientemente la Junta Directiva de Ecopetrol. No son temas para los que el gobierno deba estar pronunciándose u opinando. Esta mañana precisamente al presidente le hacían esa misma pregunta en una entrevista en RCN y él dijo muy claramente, aquí hay que respetar la independencia de las juntas, respetar también lo que son las prácticas de buen gobierno corporativo. El gobierno no puede estar opinando y poniendo, digamos, un punto de vista diferente o por encima del de las juntas directivas. De manera que esos son temas que se deben debatir al interior de las juntas directivas y que sean las propias juntas las que sobre esos temas hacen pronunciamientos. Perfecto. Vamos a entrar en materia entonces con una pregunta que tiene nuestra periodista de Economía, Meriana Araujo. Ministro, la reforma ha tenido ciertas mejoras desde que se radicó en el Congreso, como la eliminación escalonada del impuesto al patrimonio y el aumento al CRE. ¿Qué otras mejoras cree usted que se pueden venir para el segundo debate? Yo lo primero que destacaría es que aquí ha habido un diálogo muy abierto, muy sincero, pero sobre todo productivo. Los empresarios de Colombia deben saber que la reforma que está a consideración de las plenarias de la Cámara y del Senado es una reforma que recoge muchos de sus puntos de vista. Se ha tratado de decir que el gobierno no oye, que el gobierno no ha dialogado, que el gobierno no ha abierto los canales para la comunicación con los empresarios. Eso es absolutamente falso. Esta reforma comenzó como una iniciativa para mantener el impuesto al patrimonio. Se presentó un proyecto de ley donde ya se mezclaban el patrimonio y el CRE. Los empresarios siempre dijeron que preferían la tributación a las utilidades y no al patrimonio. Y lo que fue aprobado en las comisiones económicas es el desmonte total del impuesto al patrimonio. Es decir, se deroga por completo el impuesto al patrimonio en el 2018 y se reemplaza gradualmente con una sobretasa del CRE que graba las utilidades de las empresas por encima de 800 millones de pesos al año. Entonces, ha habido diálogo y eso se ha materializado en avances concretos. ¿Qué va a pasar de aquí a las plenarias? Es difícil decirlo. Creo que el proyecto está bastante bien estructurado, el proyecto es balanceado, pero naturalmente es un proceso político. Y como proceso político, pues tenemos que estar dispuestos a mantener siempre el diálogo. Aunque la versión que fue aprobada en comisiones es sólida, se defiende, es necesaria para el país, es lo que más le conviene a Colombia y yo espero que eso sea o algo muy similar a lo que se aprueba en las plenarias. Sigamos con una pregunta de Vanessa Pérez, nuestra editora de Empresas. Los empresarios siguen manifestando cierto recelo a la reforma, ministro. ¿Usted cree que se puede flexibilizar la reforma para atender a este llamado que están haciendo los empresarios? A ver, habría que hacer propuestas concretas. Tendríamos que entrar ya en el detalle de qué quiere decir flexibilizar, qué es lo que están proponiendo los empresarios, qué es lo que les gustaría ver que todavía no está en el proyecto de ley. De manera que hablar en abstracto, de diálogo, de, por supuesto, concertación, pero tendríamos que entrar a analizar propuestas concretas. ¿A qué se refieren los empresarios cuando hablan de flexibilizar? ¿Se ha detectado lobby pago de gremios o empresarios contra la ley de financiamiento, ministro? Pues que yo tenga conocimiento, no. Por supuesto, ha habido lo que es normal en un proceso de debate político, de una importancia tan grande como una reforma tributaria, y es que ha habido controversia. Pero eso es sano para la democracia. A mí eso no me mortifica. Me parece que es importante y que se escriban la mayor cantidad posible de artículos, que haya más opinión, que se participe en el debate. Por supuesto, lo que uno quiere ver en el Congreso, y así ha sido, son los representantes legítimos de los diferentes sectores empresariales, es decir, los líderes gremiales que van, hacen sus intervenciones, tienen su espacio, también han hecho intervenciones los académicos, por ejemplo, el director de FEDESARROYO tuvo un amplio tiempo para hacer una intervención, y que una vez que se hagan esas intervenciones, pues el Congreso y el Gobierno hacen el análisis correspondiente, y ya después se pasa al debate interno y a la aprobación de los proyectos. Le damos la palabra a Camilo Giraldo, nuestro editor de negocio. Ministro, ¿de dónde vienen las presiones contra el impuesto a la riqueza? Pues yo diría lo que todo el mundo ve, y es que lee los columnistas, lee los editorialistas, y pues ve que naturalmente es un impuesto que genera un rechazo. Hay dos tipos de reacciones. Una de los empresarios que dicen, mire, no es técnicamente hablando lo ideal grabar el patrimonio, preferimos que se graben las utilidades. Ese es un planteamiento muy serio, muy técnico, muy respetable. Y es, si una empresa tiene un patrimonio alto, no necesariamente quiere decir que esté generando grandes utilidades. Los empresarios nos han dicho, queremos pagar, pero a partir de un impuesto a las utilidades. El Gobierno ha escuchado, y eso es finalmente lo que predomina en la ley, en esta ley de reforma tributaria, y es que sea un impuesto a las utilidades. Y con respecto a las personas naturales, pues las críticas que yo he escuchado, las leía, por ejemplo, ayer en una entrevista en el diario El Tiempo, de la periodista María Isabel Rueda, que entrevista al experto en planeación tributaria, el doctor Santiago Pardo, dice que el impuesto al patrimonio sobre mil millones de pesos afecta a la clase media. Y lo dice sobre la base de dos grandes imprecisiones. Una, que la tarifa del impuesto al patrimonio es del 15%. Eso no se puede decir porque es absolutamente falso. La tarifa del impuesto al patrimonio para alguien que tenga mil millones de pesos es apenas 0,125%. Hay una gran diferencia entre 0,125% de tarifa y 15%, que es lo que dice el doctor Pardo en la entrevista que le da a la doctora María Isabel Rueda. Y otra gran imprecisión es que una persona que tenga un apartamento de mil millones de pesos hace parte de la clase media, porque realmente con mil millones de pesos en patrimonio, solamente, o más, solamente hay 50 mil colombianos. Y de esos 50 mil, 40 mil tienen patrimonios entre mil y dos mil millones de pesos. Y para ellos aplica una tarifa del 0,125%, que es una tarifa muy moderada. Yo creo que es razonable. Entonces, una persona que tenga mil millones de pesos en activos va a acabar pagando algo así como 800 mil pesos al año, 70 mil pesos mensuales de impuesto al patrimonio. Es una contribución solidaria para tener un país más equitativo. 50 mil colombianos que están en la mejor condición económica, hacemos un esfuerzo para construir un país más equitativo. Pardo también aboga por meternos más por el lado del IVA, más que por el impuesto a la riqueza. ¿Usted qué opina sobre esa opinión? Yo creo que los debates sobre el IVA son válidos y creo que el país, digamos, tiene pendiente esa discusión sobre el IVA. Para eso se está creando una comisión que hace parte del articulado de esta ley de reforma tributaria. Una comisión que va a dar una serie de recomendaciones sobre lo que se debe hacer en esa materia. Digamos que esperemos las recomendaciones de la comisión y procederemos y analizaremos cuáles son, digamos, como los grandes consensos que se puedan ir creando en el país. Pero lo que sí es cierto es que el doctor Parto, como experto en planeación tributaria, pues comete una gran imprecisión al decir que el impuesto de patrimonio va a ser del 15% y al hacer unas cuentas que no dan por ningún lado, que son totalmente manipuladas, de una persona que tiene un CDT de mil millones de pesos, que gana 40 millones de pesos de rendimientos y que él dice que va a acabar pagando el 200% de impuesto de patrimonio. Eso no es cierto. Eso simplemente es desinformar. Y le luce mal a una persona que es experta en planeación tributaria. Ministro, los críticos también afirman que la reforma, pues que el tema del impuesto a la riqueza, por cada billón que se recauda, se erosiona 0,6% de la tasa de inversión. Con la coyuntura internacional, ¿cree usted que es conveniente afectar la inversión? A ver, el impuesto de patrimonio no es nuevo. Aclarémosle a todas las personas que nos están oyendo que este impuesto fue introducido en el 2003, renovado y extendido en el 2006, nuevamente extendido en el 2010. O sea, ya llevamos tres periodos presidenciales con el impuesto de patrimonio. El país, durante esos 12 años, ha visto aumentar la inversión de manera muy considerable. Hoy la inversión en Colombia es la más alta de toda nuestra historia. Y es la más alta de América Latina. Entonces, el país ha tenido 12 años de impuesto de patrimonio y tiene hoy la mayor tasa de inversión de su historia. Y hacia adelante, el impuesto desaparece. Y algo muy importante, el impuesto de patrimonio va a agravar los patrimonios a primero de enero del 2015. O sea, nada de lo que se invierta a partir del 2 de enero del próximo año va a ser grabado. Ya no va a ser grabado. Porque ese impuesto graba el patrimonio a primero de enero y esa va a ser la base para los siguientes tres años. Entonces, más inversión en los próximos años no va a pagar ese impuesto. De todas maneras, dicen que ese impuesto al patrimonio así se vaya desmontando a 2018, sigue siendo antitécnico y puede espantar nuevas inversiones, no las que ya tenemos en ese récord que usted menciona. ¿Diría entonces que es un mito que la nueva reforma va a espantar nuevas inversiones? Claro que sí, Paula, por una razón. Porque esas nuevas inversiones no van a pagar el impuesto. No van a estar grabadas. Este impuesto va a grabar el patrimonio líquido de las personas o de las empresas que tengan más de mil millones de pesos a primero de enero del 2015. El impuesto que se va a pagar en el 2015 es sobre esa base. El que se pagará en el 2016 también será sobre la base del primero de enero del 2015. Bueno, ¿y el aumento del CRE? ¿No puede aumentar nuevas inversiones? Lo que pasa es que el aumento del CRE ya va directamente orientado a las utilidades. Es lo que han pedido los empresarios. Sí, es claro, y hay que decirlo, se está haciendo un esfuerzo por parte de los empresarios adicional. Se está aumentando ese impuesto del CRE, pero solo a aquellos que tengan utilidades. Es decir, a empresas que estén dando buenos resultados y van a pagar en proporción a esos resultados. Bruce McMaster decía la semana pasada que incluso ya tiene ejemplos concretos de empresas extranjeras que querían entrar al país y que cuando han escuchado sobre la reforma tributaria han reversado su decisión. Pues yo la verdad no creo que esta reforma vaya a generar una situación económica que motive a las empresas a desinvertir o a salir de Colombia. Ustedes mismos en las páginas empresariales están reportando al día de hoy adquisición de empresas en el país, inversiones que están haciendo los empresarios. ¿Por qué? Porque un empresario mira ante todo la perspectiva de un país y la perspectiva económica de Colombia es muy positiva. Colombia es el país que está dando los mejores resultados en América Latina. Colombia es el país que está ofreciendo las mejores oportunidades. Entonces los inversionistas van a ver, sí, es cierto, vamos a tener que pagar un impuesto sobre las utilidades que cree más alto, pero también estamos construyendo un país que está dando mejores resultados en crecimiento y en reducción de la pobreza. Entonces, el país necesita esto. Fíjese que la alternativa sería no extender estos impuestos, el 4 por mil del impuesto de patrimonio, vernos abocados a una drástica reducción de la inversión que frenaría el crecimiento de la economía. Eso sí sería malo. Yo creo que la democracia es escoger entre opciones y en este caso la mejor opción que tenemos todos no es grato subir los impuestos, no es grato una reforma tributaria, pero la mejor opción que tenemos es mantener los impuestos para poder seguir con unos programas de inversión que son necesarios para que Colombia tenga un alto crecimiento y siga bajando la pobreza. María Alejandra Sánchez es periodista de Economía especializada en temas de Hacienda y tiene la siguiente pregunta. Ministro, en la reforma pasada se grabaron a los trabajadores. En esta vamos con los empresarios. En la siguiente que va a analizar la comisión ¿a quién le tocará meterse la mano al bolsillo? A las fundaciones sin ánimo de lucro. Tenemos un grave problema en el país y es que hay una proliferación de fundaciones cooperativas que aparecen digamos en el estatuto tributario como si fueran entidades sin ánimo de lucro pero que en la verdad son empresas que buscan una ganancia. Entonces lo que tenemos es que hacer una reforma al régimen tributario aplicable a las entidades sin ánimo de lucro para poder depurar aquellas que tienen una verdadera vocación social pues obviamente motivarlas incentivarlas protegerlas asegurarles unos beneficios tributarios pero a una gran cantidad de empresas que aparentan ser entidades sin ánimo de lucro que se cobijan bajo esos beneficios tributarios pues tenemos que detectarlas y meterlas dentro de la tributación. ¿Quién se va a encargar de hacer esa diferenciación? Una comisión de expertos aquí necesitamos gente que sepa primero cómo funcionan estas entidades en otros países qué tipo de normas tienen que aplicarse vamos a necesitar también el apoyo de personas que manejen entidades sin ánimo de lucro que hagan bien su trabajo hospitales universidades organizaciones no gubernamentales que realmente y genuina de manera muy genuina hagan una una inversión social ellos nos orienten también sobre qué tipo de controles debe haber y por supuesto expertos desde el punto de vista tributario que nos ayuden a cerrarle el paso a esas empresas que hoy se amparan bajo la figura de entidades sin ánimo de lucro ministro ese tema se viene trabajando desde la administración de Juan Ricardo Ortega era una de sus obsesiones a cuánto podría ascender la evasión de estas fundaciones de cuántas podríamos estar hablando estas fundaciones reportan ingresos por ciento veinte billones de pesos y declaran impuestos por doscientos mil millones de pesos eso es una tarifa impositiva apenas del cero coma dos por ciento entonces pues realmente hay una desproporción no podemos decir que todos estos ingresos deban estar pagando impuestos porque naturalmente cuando se trata de una universidad de un hospital que realmente contribuye a la equidad de nuestro país y que tiene una función social pues debe tener unos beneficios tributarios pero qué tal que dentro de estos ciento veinte billones de pesos haya negocios que simplemente a través de la fundación pues están generando unas utilidades que se las distribuyen entre los interesados de formas muy diversas puede ser pagándole los gastos de la vivienda pagándole los vehículos pagándole los viajes es decir ahí tenemos que poder detectar cuando se abusa de esa figura de entidades sin ánimo de lucro para generar una utilidad y un lucro que debería estar grabado le damos la palabra a Tatiana Arango editora de Globo Economía ministro se le puede dar gusto a aquellos que quieren más IVA pero que quieren que quiten el CRE y el patrimonio a ver yo creo que el tema del IVA es un tema que requiere un análisis aparte independiente vamos paso a paso capítulo por capítulo hace dos años que hicimos desmontamos una parte muy importante de la parafiscalía para estimular la generación de empleo formal cosa que ha funcionado muy bien mejoramos la tributación de las personas naturales de altos ingresos personas de más de 10 millones de pesos de ingresos mensuales que hoy deben pagar un impuesto de renta sobre la base del imán que también con factor de equidad esa reforma fue muy importante para aumentar la progresividad en la tributación de las personas naturales en esta ocasión estamos trabajando el tema de los impuestos directos a las sociedades logrando desmontar por completo el impuesto al patrimonio y reemplazarlo por un impuesto a las utilidades podríamos decir que terminado este capítulo podemos digamos afirmar sin duda que el estatuto va mejorando paso a paso quedan unos temas pendientes naturalmente el tema del IVA será un tema que abordará la comisión que nos dará unas recomendaciones y que en función de esas recomendaciones el gobierno evaluará cuál es el camino a seguir pero eso del IVA esos cambios al IVA se incluirían en esta reforma tributaria o en la estructural que están planeando para más adelante es una comisión que estudiará el tema el próximo año entre otros temas el de las entidades sin ánimo de lucro temas relacionados con el IVA y un tercer capítulo muy importante que es el de las rentas exentas cuáles de esas rentas exentas tienen un verdadero mérito deben mantenerse y digamos cuáles podrían suprimirse bueno pero no nos ha contestado en su opinión qué debería pasar con el IVA yo espero a que se den los resultados de los estudios y las comisiones me parece en este momento que es digamos adelantarse mucho a las conclusiones de una comisión de expertos cuál debe ser el camino a seguir en materia del IVA Mónica Parada es nuestra editora de Nuevos Medios y tiene la siguiente pregunta ministro y el impuesto al dividendo piensa incluirlo en esta reforma ya no yo creo que el impuesto tuvo un amplio debate hubo una propicia proposición sobre esa materia se analizó a profundidad y se llegó a la siguiente conclusión cuando las sociedades ya están grabadas con el impuesto de renta del 25% el CRE del 9% ahí vamos en el 34% y además ahora aparecerá una sobretasa al CRE para las empresas que tengan utilidades de más de 800 millones de pesos estamos hablando de unos niveles de tributación directos sobre las utilidades de las empresas que son altos esos impuestos graban las utilidades independientemente de si se distribuyen o no como dividendos en los casos donde hay impuestos a los dividendos los impuestos a las utilidades de las empresas son menores de manera que se paga menos en la empresa y el accionista paga cuando recibe el dividendo aquí los impuestos son altos ya directamente sobre las utilidades de las empresas y por eso consideramos que el impuesto a los dividendos sería una carga adicional que podría aumentar muchísimo la tributación de las empresas y de sus accionistas de manera que por ese análisis se llegó a la conclusión en las comisiones económicas que era preferible optar por la sobretasa del CRE y no por el impuesto a los dividendos los dos elementos sumados generan una carga excesivamente alta continuamos con una pregunta de Paula Delgado periodista de economía ministro por favor cuéntenos si se van a revisar las exenciones que le cuestan al fisco más de 9,2 billones de pesos ese trabajo lo va a hacer la comisión que se va a crear son esos tres temas entidades sin ánimo de lucro IVA rentas exentas o exenciones en esas exenciones hay muchas cosas hay por ejemplo una muy importante es el 25% del ingreso de los asalariados se considera renta exenta en esta reforma estamos ampliando ese beneficio para que no solo cobije a los asalariados sino también a los empleados que tienen contratos de prestación de servicios o sea el primer 25% de los ingresos de los empleados es una renta exenta hay otras rentas exentas por ejemplo las que derivan actividades como la hotelería la reforestación la industria del software hay una serie de actividades que tienen esos beneficios el repaso general de esas exenciones y su conveniencia lo hará la comisión de expertos que convoca el gobierno a raíz de esta reforma tributaria seguimos con Lina Ruiz periodista de finanzas ministro el sector petrolero ha pedido que no se graben los activos improductivos los va a escuchar para el segundo debate o que vamos a esperar pues con relación a este tema el sector petrolero es un gran aliado del gobierno somos socios la producción de petróleo nos genera un enorme beneficio fiscal es parte fundamental digamos de los recursos con los que cuenta el estado para hacer buena parte de sus inversiones las empresas petroleras han venido solicitando que se diferencien los activos productivos de los activos improductivos esa misma petición la puede hacer cualquier empresario que tiene activos productivos y tiene activos improductivos o un cultivo por ejemplo entonces no es fácil para la administración de impuestos diferenciar entre activos productivos y activos improductivos por eso lo que optamos fue bajar la tarifa del impuesto de patrimonio y sobre todo que ninguna inversión a partir del primero de enero del próximo año sea grabada con el impuesto de patrimonio o el impuesto a la riqueza o el impuesto contra la pobreza como queramos llamarlo lo que quiere decir que las inversiones de aquí en adelante no van a tener que pagar ese impuesto esa ha sido nuestra respuesta al sector petrolero María Camila Suárez periodista de empresas tiene la siguiente pregunta Ministro Cárdenas expertos manifiestan que la reforma de 2012 fue un fracaso en materia de recaudo pues viendo esta nueva reforma lo considera así y otra cosa a octubre de este año se habían recaudado faltaban 12 billones para recaudar la gran meta de 112 billones ¿cree que esta meta sí se va a poder lograr? 15 billones faltaban a octubre para alcanzar la meta vamos vamos por partes que la reforma tributaria del 2012 fue un fracaso es absolutamente falso es una es una gran imprecisión primero porque la reforma tributaria recordemos que buscó ante todo estimular la generación de empleo formal y vista bajo ese lente ha sido exitosísimo porque el país ha tenido tasas de crecimiento del empleo formal del 6% mientras que el empleo informal ha caído entonces cumplió ese propósito y desde el punto de vista del recaudo se dijo que la reforma sería neutra cosa que en la práctica ha ocurrido se reemplazó el impuesto que se recibía o los recaudos que se recibían por los parafiscales con el CRE y con el IMAN en el caso de las personas naturales de manera que la reforma desde el punto de vista fiscal ha tenido el efecto deseado y desde el punto de vista macroeconómico logró lo que se buscaba que era la generación de empleo pero esta reforma actual no tiene nada que ver con la reforma del 2012 esta reforma simple y sencillamente lo que hace es mantener unos impuestos que se vienen recaudando desde hace muchos años en Colombia el 4 por mil y el impuesto de patrimonio porque los recursos que se obtienen con esos dos impuestos son indispensables para poder seguir adelantando una serie de programas de inversión pública para seguir avanzando en materia de defensa para tener los recursos para estimular el sector de la construcción y sobre todo para hacer inversión social aquí no estamos hablando de nuevos impuestos aquí estamos hablando de prorrogar unos impuestos que desaparecen este año el impuesto de patrimonio que llega a su fin el 31 de diciembre y el impuesto del 4 por mil que si no hacemos nada pasa a ser el 2 por mil el próximo año la reforma que estamos planteando es precisamente la que busca mantener esos impuestos entonces vamos a hacer un país de reformas cada dos años porque en 2012 tuvimos una este año nuevamente vemos otra y ya estamos hablando de otra que se necesitaría para 2015 porque no hacer una sola gran reforma en vez de estar cambiando cada año los proyectos a ver la llamada reforma estructural que cambiaría o replantearía todo el estatuto tributario de la A a la Z es una reforma políticamente inviable ¿por qué? porque cuando se trata de cambiar absolutamente todo resolver el problema de los impuestos a la nómina la tributación de las personas naturales el capítulo que estamos trabajando ahora que es el de las sociedades u otros temas que estén pendientes entidades sin ánimo de lucro etcétera se vuelve muy complejo el proceso político por eso la estrategia que ha adoptado el gobierno que le ha funcionado muy bien es ir capítulo por capítulo paso a paso en un proceso continuo de reformas que podríamos llamar hacen parte de la reforma estructural no es que sea una sola reforma sino es una reforma que se va haciendo paso a paso abordando temas que tienen digamos más capacidad de ser aprobados de generar los consensos y poder seguir así de manera que hacia adelante tenemos otros retos tenemos que reformar el estatuto tributario en muchos aspectos que están pendientes pero creo que la estrategia del gobierno de ir paso a paso reformando el estatuto tributario es la estrategia más viable políticamente y la estrategia que ha dado mejores resultados ¿cuáles son los aspectos pendientes más urgentes? las entidades sin ánimo de lucro el capítulo de las rentas exentas las exenciones y naturalmente el país tiene que dar un debate hacia adelante con respecto al IVA María Alejandra Sánchez volvemos con una pregunta bueno antes démosle la palabra entonces a Gabriel Forero periodista de empresas ministro ¿qué va a pasar con la cárcel para los evasores y si no pasa ¿qué va a suceder con la oportunidad que se le iba a dar a quienes tenían activos en el extranjero? nosotros insistiremos en la necesidad de complementar la estrategia de ofrecer unas condiciones para que los colombianos que han omitido activos los declaren darles una oportunidad pagando una multa que será del 10% pero incorporando la tributación esos activos que se hayan dejado de registrar aquí hay que insistir son activos o en Colombia o en el exterior pero así como ofrecemos esa ventaja esa oportunidad tenemos que endurecer las sanciones para quienes persistan en la evasión las dos estrategias son absolutamente complementarias y son un requisito para que el día de mañana esta oportunidad de que las personas se inseren en sus capitales pase el análisis de constitucionalidad de la corte constitucional tenemos que ofrecer la oportunidad pero también endurecer las sanciones la sanción con cárcel no generó el respaldo mayoritario en el congreso tenemos que buscar otras fórmulas otro tipo de sanciones penales o administrativas hay sanciones penales que pueden ser multas o administrativas que son también imponer más multas a quienes se van los impuestos entonces estaremos a partir de mañana trabajando con los ponentes en ver qué mecanismo vamos a adoptar para endurecer las sanciones a quienes persistan en la evasión porque es indispensable para que podamos seguir adelante con la oportunidad de que los colombianos que han omitido los activos se inseren y los declaren la cárcel para evasores cree que fue una equivocación incluirla en el proyecto sin antes consultar a entes como la fiscalía no hubo un diálogo hubo un diálogo con la fiscalía con el ministerio de justicia esto no fue una cosa que se hubiera hecho apresuradamente simplemente no se logró el respaldo político para salir para seguir adelante yo la verdad creo que todavía el espacio está abierto ese capítulo no se ha cerrado y yo insistiré hasta el último minuto que la penalización de la evasión es necesaria para que la la DIAN realmente tenga las herramientas para combatir la evasión en nuestro país la penalización de la evasión existe en muchos países desarrollados y en desarrollo la penalización de la evasión es la norma no es la excepción por ejemplo existe en Chile en México en Brasil es decir es lo normal lo excepcional es el caso colombiano donde no se penaliza la evasión de impuestos o donde la evasión de impuestos no es un tipo penal continuamos con Mario Chávez periodista de internet ministro ya hay dudas sobre la meta de déficit fiscal debido a la caída en la renta petrolera ¿habrá que recortar el gasto a largo plazo? depende de por cuánto tiempo digamos se mantiene el escenario de bajos precios del petróleo naturalmente si esto se prolonga el país tendrá que acomodarse en el mediano plazo a una nueva realidad de menores ingresos de manera que no debe ser para nada una sorpresa que si la situación de bajos precios del petróleo es algo que se mantiene por años pues simplemente el país va a tener menos ingresos y todos tendremos que hacer un ajuste en materia de gasto sin embargo no tenemos que hacerlo de manera abrupta o precipitada la regla fiscal tiene una gran ventaja y es que nos permite acomodarnos a ese escenario de menores precios de manera gradual de manera digamos más más paulatina entonces pues tenemos tiempo para evaluar qué va a pasar con el mercado petrolero y tomar las decisiones la regla fiscal tiene la la enorme bondad de permitir que cuando los precios están por debajo del precio de largo plazo en el caso del petróleo el país puede tener un poco más de endeudamiento Tatiana Arango quiere ahondar sobre este tema ¿cómo afectan la reforma tributaria y la caída de los precios del petróleo las proyecciones que tiene el gobierno para 2015? en materia de crecimiento nosotros tenemos desde enero de este año una proyección de 4.8% para el 2015 tenemos una de 4.7% para este año no las hemos revisado desde enero de este año ahora en diciembre tan pronto conozcamos los datos del tercer trimestre del 2014 haremos una nueva proyección tanto para el cierre del 2014 como para el 2015 de manera que no me puedo adelantar todavía simplemente mencionar como referente que el Banco de la República está hablando como cifra más probable 5% para el 2014 y 4.3% para el 2015 el gobierno va a dar a conocer sus proyecciones tan pronto tengamos los datos del tercer trimestre del 2014 revisamos los modelos y haremos por supuesto los anuncios correspondientes pero en cualquier caso vamos a estar hablando de tasas de crecimiento que son muy superiores a las del promedio de América Latina bueno ministro pero algo nos tiene que adelantar usted conoce perfectamente la coyuntura internacional ve como está cayendo el precio del petróleo sabe la decisión que tomaron el OPEP como cree que nos va a golpear esto para finales de este año y para el próximo bueno la reducción de precios del petróleo va a tener consecuencias no hay la menor duda el primer impacto se va a sentir en las propias empresas petroleras a las empresas petroleras cuando se les disminuye su flujo de caja normalmente se les recorta su presupuesto de inversión entonces lo que vamos a ver en el sector petróleo a nivel global es probablemente una reducción de la inversión en el caso de Ecopetrol tenemos la enorme ventaja de que Ecopetrol puede mantener un buen ritmo de inversión a pesar de los menores precios del petróleo gracias a la capacidad de endeudamiento que tiene la empresa pero eso no es cierto en todas las empresas petroleras habrá otras empresas petroleras que si van a hacer recortes en sus presupuestos de inversión ¿y de cuánto espera que sea la inversión de Ecopetrol? eso lo comunicaremos en la próxima junta directiva pero va a ser una cifra alta muy similar a la que ha estado digamos siendo ejecutada este año 2014 para usted ¿cuál es una cifra alta? aproximadamente 10 mil millones de dólares al año perfecto seguimos entonces con una pregunta de Cintia Ruiz Ministro flexibilizar la regla fiscal sería una forma de obtener mayores recursos para la nación sin necesidad de más impuestos ¿usted ha pensado en un ajuste de pronto en un rango dentro de la regla fiscal para el próximo año? no la regla fiscal le ha dado al país una enorme disciplina en materia fiscal ha sido una excelente carta de navegación y ha sido premiada por los mercados a Colombia se nos ha subido dos veces la calificación de riesgo han bajado considerablemente las tasas de interés de largo plazo de manera que el país se ha beneficiado de los efectos de la regla fiscal llevamos apenas dos años con la regla fiscal 2013 y 2014 flexibilizar o modificar la regla fiscal a estas alturas me parece que tendría una pésima lectura por parte de los mercados sería como tomar un atajo que nos conduciría directamente a un precipicio porque Colombia quedaría expuesta a que pierde credibilidad pierde seriedad en su manejo macroeconómico y puede perder mucho de lo que ha logrado en términos de la calificación de su riesgo y de la reducción de las tasas de interés a través de nuestra cuenta de twitter arroba la república guion al piso co y a través de las cuentas oficiales del ministerio de hacienda nos llegan preguntas que va a leer mario chávez ministro felipe villegas arroba villegas 350 nos pregunta ministro no cree que aumentando los impuestos también van a aumentar los evasores simultáneamente estamos haciendo muchos esfuerzos en la lucha contra la evasión por ejemplo este año un millón novecientas mil personas declararon impuesto de renta cuando el año pasado fue solamente un millón cuatrocientos mil es un incremento de casi el treinta y cinco por ciento pasamos gracias a la reforma tributaria dos mil doce a poder tener dentro del radar de la dian acerca de cinco mil doscientos restaurantes cuando hace dos años eran tres mil quinientos todo eso nos ha ayudado a ir controlando la evasión de impuestos fíjense ustedes lo siguiente en estos últimos cuatro años el país prácticamente ha duplicado el recaudo de impuestos eso no hubiera podido hacerse si no hay un mayor control de la evasión falta mucho por hacer pero el país debe tener la absoluta certeza de que la dian es una entidad que se está modernizando que se está profesionalizando que está buscando cada día mano de obra funcionarios con más capacidad para la lucha contra la evasión es un trabajo administrativo en el que también estamos haciendo algo muy importante y es penalizando a los funcionarios que dentro de la dian participan de esos esquemas para la evasión de impuestos este año ha habido varios operativos con la fiscalía precisamente para ese propósito entonces el trabajo de la lucha contra la evasión sigue y sabemos perfectamente que la queja que tienen los empresarios de que no se hace suficiente la lucha contra la evasión es una queja en la que eso nos compromete aún más a seguir trabajando en ese frente porque obviamente no queremos que el país sea un país donde pagan impuestos muy pocos y otros se evaden necesitamos que las reglas apliquen para todos y por eso lamento que no se haya aprobado el tema de la penalización porque era una herramienta muy importante para que la dian pudiera seguir combatiendo ese fenómeno ministro y daniel bustos también a través de twitter nos pregunta si los precios del petróleo siguen cayendo tendrán que hacer la reforma de la reforma tributaria el país tendrá que evaluar en su momento qué camino quiere seguir si el precio del petróleo se mantiene bajo prolongadamente tendremos que evaluar si vamos a ajustarnos a los gastos o si vamos a buscar otras fuentes de ingresos son decisiones que tendremos que tomar en el momento oportuno ministro cambiando de tema los cafeteros están pidiendo que el excedente del pic se quede en el sector que son alrededor de 600 mil millones ¿usted ve esto posible? la situación del sector cafetero en este momento podríamos decir que es la mejor que ha tenido en décadas en todos los años en los que yo he hecho seguimiento de la situación cafetera creo que nunca había estado en una coyuntura tan favorable precio internacional por encima de los 2 dólares tasa de cambio en 2.300 pesos y la producción llegando a 12 millones de sacos ese cuadro alto precio internacional alta tasa de cambio y una producción que este gobierno tomó en 8 millones de sacos y que ya están 12 millones de sacos pues nunca antes se había visto eso significa que el valor de la cosecha cafetera es hoy de 5 billones de pesos eso vale la cosecha cafetera es el mayor valor en toda la historia del país nunca antes el sector cafetera había tenido una cosecha que valiera tanto entonces el sector cafetera lo que tiene es que aprovechar esta coyuntura para hacer unas inversiones en tecnificación en renovación que nos permitan asegurar que la productividad a largo plazo se mantiene y eso se debe hacer con los recursos que tiene el propio sector en este momento que son los más altos de toda su historia es decir que esos 600 mil millones no se van a quedar en el sector cafetero esos 600 mil millones digamos que fueron un ofrecimiento del gobierno para dar un apoyo a una situación que gracias a Dios no se presentó porque tuvimos precisamente este escenario de buenos precios y alta tasa de cambio entonces fue un ofrecimiento para apoyar en un año en el que insisto afortunadamente las cosas salieron bien y no fue necesario hacer ese apoyo si pero Luis Genaro Muñoz pide que esos recursos se dejen en el sector justamente para las inversiones de las que usted habla o para tener un fondo para épocas de vacas flacas que igual pueden llegar más adelante ningún gobierno ha apoyado tanto a la caficultura como a este gobierno es decir también si uno hace un repaso de la historia reciente de nuestro país nunca antes el gobierno había hecho tanto esfuerzo de utilizar sus propios recursos para apoyar un sector y en este caso el sector cafetero afortunadamente hoy estamos en esa situación óptima seguiremos hablando con el sector cafetero sobre todas sus necesidades sobre todos digamos sus planes hacia adelante y sobre el papel que puede jugar en el posconflicto pero en este momento pues el debate está en el congreso cafetero allí hablaremos allí ya tenemos esa reflexión yo simplemente menciono que nunca antes el sector había tenido un cuadro tan favorable como el que tiene hoy en día ¿a qué destinaría el gobierno entonces esos 600 mil millones? bueno el país tiene una gran cantidad de necesidades especialmente en el campo entonces tenemos así como al sector cafetero le ha ido bien este año hay otros sectores que tienen grandes necesidades para contar con un apoyo especialmente para aumentar la productividad apoyo a proyectos productivos distritos de riego mejoramiento de la vivienda rural por ejemplo es fundamental fortalecer las actividades de investigación en ciencia y tecnología en el propio sector cafetero para tener variedades más resistentes al cambio climático etcétera hay una enorme cantidad de necesidades en el sector agropecuario en materia de desarrollo rural María Carolina Ramírez editora de finanzas tiene la siguiente pregunta ministro nosotros llamamos aquí el dólar cárdenas ese dólar en 2 mil pesos ahora como usted bien lo sabe ya tocamos un máximo de 2 mil 299 en la sesión de hoy ¿qué vamos a hacer con ese dólar que en dos días ha subido 50, 60 pesos y si le preocupa o ya ha recibido mensajes de los importadores? el dólar alto es el simple reflejo de la caída del precio del petróleo estamos en una economía donde el petróleo juega un papel muy importante desde el punto de vista de nuestro sector externo y en la medida en que cae el precio del petróleo sube el dólar es una especie de estabilizador automático porque a la medida que cae el precio del petróleo pues la tasa de cambio más alta le ayuda muchísimo a los sectores que dependen de las exportaciones o que compiten con importaciones particularmente la industria y el agro entonces es una buena noticia la tasa de cambio de 2 mil 300 pesos es una bocanada de aire fresco para los empresarios de la industria para los floricultores para el resto del sector agropecuario entonces en este momento yo diría que la situación es una situación que no nos genera preocupación es un nivel que por el contrario le ayuda a la economía colombiana que el año entrante unos sectores que no habían tenido un desempeño tan favorable como el de la industria empiecen a ser sectores con muy buen desempeño en particular en el gobierno esperamos que el próximo año la industria manufacturera crezca un 4% ayudada por el dólar ayudada por la recuperación de la economía de Estados Unidos y también de manera muy significativa por la entrada en operación ya plenamente de la refinería de Cartagena que finaliza su proceso de modernización es una pregunta muy difícil de contestar porque digamos que cada día cada momento trae su afán saber exactamente dónde está el umbral de dolor en materia de dólar es imposible lo que puedo decir es que el paciente está sano y está contento con esa tasa de cambio bueno pero denos un techo no 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 porque inmediatamente eso generaría la reacción de los mercados yo creo que estamos en una situación que nos genera mucha tranquilidad y que no tenemos ninguna preocupación sobre la tasa de cambio entre otras cosas porque la inflación está totalmente bajo control vamos a finalizar con una pregunta que me envía Teresita Celis que es nuestra corresponsal en el eje cafetero hay temor entre los gobernadores por una presunta intención de eliminar el monopolio rentístico que se incluiría en la reforma tributaria que tiene esto de cierto hay unos temas digamos que hemos estado discutiendo con los gobernadores ayer tuvimos una muy positiva reunión estamos hablando todavía con ellos pero puedo afirmarle que el monopolio rentístico no se va a acabar en nada se va a tocar esa autonomía que es constitucional que tienen los departamentos en materia de licores pero tenemos una serie de temas que estamos hablando con ellos ese aspecto en particular no debe ser motivo de preocupación estamos hablando de otras opciones de otras posibilidades porque los gobernadores también quieren aprovechar esta reforma tributaria para hacer algunos ajustes que podrían mejorar las finanzas de los departamentos y así finalizamos el insight con el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en la república gracias a ustedes Paula como siempre un gusto estar acá aplausos con el ministro de Hacienda de Hacienda